... Primera reverencia a ustedes, pueblo argentino en representación de los tantos que nos han recibido por supuesto con los brazos abiertos desde que la inmediación ha llegado a la Argentina la danza que hacemos en este momento es la presentativa de nuestra cultura milenaria porque cuando el dragón llega llegan las buenas energías cuando el dragón baila de esta manera algo está pasando se cumple un año de escuchar las danfiles y este nivel mitológico de 20 metros del largo de los artistas marcianos sintonizando el movimiento de la gente marciana para cerrar esta celebración de un año el respeto símbolo por excelencia nuestro y la figura del chon y el fan ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 me dicen que esa figura que soñaba era un león, un reto de Dios porque no existía este territorio chino. Con esa imagen del sueño, el esperador favorita un imagen a eso que soñaba y lo lleva al frente del compate, logrando finalmente la unificación del pueblo chino. Por eso la danza de la danza representa la danza de la victoria. El pecado dorado representa el imperio, la riqueza, el amarillo del río y el que le va al río. El pecado dorado representa el imperio, la riqueza, el amarillo del río y el que le va al río. Cuando faltan dos y el último a las ocho de la noche y a las ocho estarán nuevamente los parraleños para levantar encima de Jelena, Gradones y Leones y nos ubicaremos allí atrás en la mitad de cancha para bajar el accidente con Oriente y fútbol, con el samurái, con la cumbia, con el león y el dragón para estar listos. Está Mariano, están los paraleños preparados. Siete de la tarde, 59 minutos. Veis que está en la temperatura para al final del tigre, a la hora del río, turistas y el chole y fútbol. Ahí está. Se preparan los fuegos, Juan Martín Rezúa con el stack o el dale gas. Estamos preparados.